A ver, bueno, es que yo voy a ir a cagar, ¿sabes? Mira, hasta aquí. ¿Qué estás grabando? Así. ¿Date esto? ¿Vas a jugar a la Liga del Mizi? ¿Liga del Mizi? ¿La Liga del Mizi? ¿Roberly? Tu marido, chaval, todo blanco y todo reventado. ¿Qué blanco de Keto? ¿Qué blanco de Keto? ¡Hijos de puta, tío! Ya duele. Estoy enrollado, en mi casa huele muchísimo a puta, ¿eh? Mira, un twit más, un twit más. A ver, libremos la imaginación. Ahora tú, tío. Libremos a tú, que a mí no me sale más. Te ha gustado el trolley, ¿no? Ha sido épico. ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Eso qué es, tío? ¡Cabrón! ¿Qué coño es esa tía, tío? Vamos a ver. Esto está... Vale, pues el Mario que ahora está por aquí. ¿Eh? ¡Que te calles! Este que plano es, Darío, que está todo oscuro. Muerto ya. Y yo metía 30 años. 30 años para ponerlo y se ve todo oscuro, ¿vale? ¿Te lo juro? Amigo, yo voy a hacer una cosa. Un casco y me lo pongo. Otro casco y me lo pongo. Guille, ¿tú qué pasa, hermano? Yo estoy comiendo. Y lo pongo aquí. Ahora, perfecto. Ya ni veo ni voy a jugar. ¿Veo o no? Sí. ¿Qué más ves, chavala? ¿Ves o no ves? Sí, sí. ¿Ves? ¿Qué hablas, tío? Joder. ¿Qué asco de casa? Y yo no sé. En verdad, que no sabemos qué vamos a hacer. Estamos en mi casa y hemos dicho vamos a grabar algo. Y vamos a jugar dos juegos malos. El Supra Mario Clash ese. Y otro es Renzo Razor. Que me ha costado 5 euros. Y es como el Mario Kart, pero de animales. Y el que pierda tiene que hacer un reto épico. Hostia, tatuaje, loco. Dios mío. Nada, una mierda. Antes era más guay, tío. El tatuaje. Me parece una canción. Una canción. Es una canción. Súper cutre. El tatuaje. El tatuaje de la madre. Usted se ríe. Yo no sé esto cómo va. Adiós. Lo ponemos 1080, ¿no? Hombre. Y el Fantastic. Yeah. No veo nada, tío. Estoy súper. ¿De qué? ¿Quién eres? Mercado Power with Unity. ¿Qué mal le he dicho aquí? Multiplayer es online, ¿no? ¿Cómo va a tener online este juego, Darío? Me cago en tu puta madre. Multiplayer en el mismo ordenador, oí yo. Online. Me ha tenido el online del Supra Mayrocrat. Con una comunidad de tres millones de jugadores. Límpiate las putas manos que las tienes llenas de buzal. Y te las limpia en mí, tío. Vale, tú quieres... A ver. Player 1. Mayro. Tú, Mayro. Oye, ¿qué soy? ¿Tú quieres ser Mayro? Yo, Mayro. Venga, sí. Tú, Mayro. Y yo voy a ser... Hoshi. Vamos a jugar en el desert. Dificultad de la... A muerte, a muerte, a muerte. Al máximo. Yo soy el de abajo. Mierda, yo soy Mayro. ¿Qué pasa? ¿Por qué salta solo? Loco, la velocidad que pillas esto. Adiós. Hostia, el perro. Si le das a la perro, nunca te caes. Se para en el aire. ¿En serio? Mira. Le voy a frenar y se para en el aire. ¿Qué monstruo? Todo afilón. No, yo creo que esto está mal, ¿eh? Yo que juego profesional, tío. Hostia, me caí a la puta. Mira, tío, cómo gira esta mierda, que yo no soy. Que yo no... Que no me toques con los dedos. Que no me puedo mover. Mira, he estado andando, crack. Que le doy para adelante, mira. Vaya músico. Que va a hacer, que va a hacer. No lo quites. Mira, aquí es el de mazo. Vamos. ¿Qué ha pasado? Ay, a la mierda. ¿Por qué no corre? Por la ca... ¿Qué haces de la cerveza? ¿Sí? Hipocresía. En Musroom Village. Tú vas a ser Luigi y yo voy a ser Mayro. Venga. Y yo soy Luigi. A ver, te queda monstruo. Está adelante. ¿No te puedes salir fuera? ¿Por qué? ¿Por qué salta? Guille, me estás rozando, tío. Estoy más quieto que quietex. Las putas casas todo mal hechas. Mira el árbol, parece un tío llorando. ¿Quién va ganando? Yo. José Antio Pérez. ¿Guau, pero frena? Ah, coño, es verdad. Bueno, mira, esto está tuchetado. Mira, corres un montón. Mira. Vaya físicas. Mira, mira. Para no caerte, en verdad, si ganas, ¿sabes? Mira aquí, ahí hay el fondo. ¿Dónde? Allí. Míralo. Vaya mierda, chaval. Pero son los tres personajes, ¿no? No, siempre he jugado contra uno. Mayro, Lugi y Hoshi. El Jose. El Jose. El Jose. Están notas. ¡Ahí, Tomo, no frena! ¡Vamos! ¡Hasta luego! ¡Gano! Es que, tío, no vale, es muy falso. No, no. ¡No, no! ¡Maldísimo, tío! ¡Hasta tu fin! Los picos noruegos ahí al fondo. ¡Súper realista! Venga, otro catidario. ¡Cámbeme el sitio! Pero el otro juego mejor. Sí, vamos por el otro, que esto me está dando un cáncer. Por esta mierda he pagado cinco euros, ¿eh? Atentos. ¿Por qué? Por el Renzo Racer este. Ahora para que esté todo guapo, chaval. ¡Oh! Como que está hasta currado y todo, ¿eh? Me parece cinco euros, tío. Vamos a hacer un anime, ¿eh? Tenemos que verlo, ¿no? Sí, ¿no? Tío, para alterarte de la historia. Mira, la ha matado, ha muerto. No, 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 no. Era igual, no te lo he gastado. Esta me la como. Ya está, esa es la historia, que hay un mapache drogado y... Tenemos a Raccoon, a Bunny, Bieber, Owl. ¡Pepe! Pepe porcupine. ¡Pepe porcupine! Pepe porcupine. ¡Mierdío! Timmy Turtle, en vez de Timmy Turner. Claro. Bueno. Súper emocionado. Pamela Possum. Pa' me la puse, ¿eh? Pa' me la puse. Pongo a pillarte, Pepe porcupine. Pepe porcupine. Pepe porcupine. ¿En qué mapa quieres jugar? Pero la pre-mando. ¿Pero se puede pre-mando? ¿Qué va? No te quieres, chaval. Que esto es el calor de Dios, tío. Dale, ¿cuál? Adiós. El feo. Hostia, ese no. Hostia, este mapa no. ¿Y cómo es? Es el más chungo, ¿eh? Y yo no juguéis más de dos horas, que esto lo tengo que devolver. ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos! El pepazo que le voy a meter. ¡A tope! ¿Ah, qué es esto? ¿Esto qué es? ¡Se pone Pepe y otra vez! ¡Está cutre! ¿Tú? Aprieta el espacio o algo, tío. ¡Tú rayado! ¿Esto que son tío plátanos? Post-driver. ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? ¿Qué pone aquí? Post-driver. Tío, Darío, ¿por qué vas tan rápido, tío? ¿De qué rápido? Tío, aprieta algún botón más, por favor. Que vas en cuarta por la autoguía. Cada uno una carrera. Darío va séptimo. El que quede, con mejor posición. ¿Y yo? Adiós. No me jodas. Se ha grabado con la puta hueca. Mirando a la pared. ¿No se puede quitar? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿No se puede quitar? Bueno, si pongo la cámara nuestra aquí, ¿sabes? Bueno, ya está. Lo puedo tapar y ya está, pero me hace gracia. Se ha grabado con la puta hueca mirando al gotelé, ¿a ver? ¡Qué cateto! Se ha grabado el vídeo con la puta hueca mirando al gotelé. ¡Hostia, qué cateto! ¡Hostia, qué cateto! Y con el Mario Karate este también. ¿O no? El gotelé ahí, ¿a ver? ¡Qué cateto, tío! ¡Hostia, qué pinoso! ¡Y la puta cámara de mierda! Es que me he dado cuenta que cuando yo le doy a grabar la pantalla también se está grabando la hueca. A mí tengo la hueca más allá atrás mirando al gotelé. Y se ha grabado todo el gameplay con la cámara ahí abajo a la izquierda. Aquí. O sea, aquí. Aquí todo el gotelé. ¡Pum! ¡Hostia, qué asco, nene! Pero bueno, pondré... ¿Qué haces, tío? ¿Qué es eso, cabrón? Pondré encima... Una polla. No, me pondré en otra casa. Cámara. And that's it, bitch. El que quede en la peor posición, cada uno de nosotros le tiene que meter una colleja pero vienda. ¡Hostia! Pero en plan collejas, ¿la, eh? Darío la quiere. No, 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 no. Te quita, cabrón. Me está odiando, hijo de puta. El que quede peor, collejón. Vale. Y el que quede mejor, hostia. La puta música. De Pussy Club. Hola, guapo. Y yo, pero no me lo... O sea, que no lo toco ningún boost. 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 En vez de Boost. Boost. ¿Ya está? Cuarto. Vale, cuarto. Bueno, está bien. Venga. No, no es bad, bitch. Vamos a main menu. Ahora me toca a mí. No, me toca a mí. Bueno. ¿Por qué tengo que ser yo el primero? Ja, ja, ja. Ah, que cada uno tiene su estadística. Yo quiero ser... No, yo lo haríamos todo el mundo con peces, va a estar igualado, ¿no? Quieres el Pussy, pero vale. ¿Qué querías hacer? Para me las Pussy. Adiós. Hostia, ¿qué cojones? ¿Vais en lancha? Celia, loquita. Tú has quedado cuarto, ¿no? No. ¿Esto vale 5 euros en serio? Sí, mi huevo corto en tu boca, hace gumba. ¿Esto vale 5 euros de verdad? Sí, vale 5 pavos. ¿Qué haces? ¿Qué pasao? Oh, no. Los bugs. Los bugs. ¿Has visto la rueda volando? Sí. ¡Delocidad punta! ¿Cómo? Me ha ayudado. Sí, hombre. A dos ruedas monstruos. El tío que hizo este juego, cuando lo sacó a la venta, estaría nervioso. ¿Qué va? En plan, lo comprará. Estaría en plan... ¿Cómo se frena, tío? Esto lleva seguro que muchos minutos de trabajo. ¡Le vas, capullo! ¿Qué hace, Kille? No sé. Y entonces más fácil que... Oh, le he matado. Last lap, bitch, I'm first. Quinto, has quedado quinto, tío. No, queda una vuelta. No. Vale, de momento la colleja te la llevas tú. Venga, Juan. A mí el que me toca está muerto. Hostia, que mal gira esto, ¿no? Sí. Le vas. El tiburón, el tiburón va a ganar. Kille, pero si es que esta mierda no corre. Y no gira, que es lo peor. El puto Pepe. ¿Qué pasa? ¿Por qué no corre? Mira, está tolía. Quita, coño. La estoy ahogando, tú. La estoy ahogando. Pero míralo, que se ha quedado pillado en el agua. Kille, ¿puedo repetir? No. Hermano, es que esto es un timo. No. Venga, repite. Pero mira. Como ve, pero lo pez en el río. ¿Y trae este mismo mapa? No, no, otro, venga. Puto nivel de inglés. Mira, me está saludando. Hola. ¿Dónde andes? Increíble, let's go. ¿Pero por qué te choca, tonto? Porque me gusta. Pero que no gira la mierda que le parió. Pero es que si estás acelerando, si estás acelerando, lo gira. Tienes que dejar de acelerar. ¿Sabes? Te ha levantado todo el mundo en tu puta cara. Gira, puto puerco. Spin de mierda. Hostia, un campo de minas. Está muy violento. ¿Qué coño? Ya, Pepe, gira, coño. Ya, eh. Pepe, me cago en la puta que le estoy dando para el otro lado. Me quiero gira. Adiós, la piedra. Ya me ha adelantado la lafaelin. Y yo, pero pon la cámara bien, este, tío, gilipollas. Tío, voy octavo, tío. Está bien, tío. Vaya hostia se va a llevar. Y yo, ¿en serio, tío? Iba a toperfe. Quita el puto ratón. Claro, porque iba primero. Y es súper malo. Vaya hostia se va a llevar. Pero de las buenas. Ni peso una. ¡Joder, tío! Juanito, eres malo. No, eres malo, no, tío. Este juego está mal hecho. Me gusta la patata. Bueno, no hay ni gente allá, ni te han esperado. Se han pillado su casa allá. Está ya duchadito y todo. Es que eso de pegar así grave, tío, violencia. ¡Ah, mierda! Pero tiene que ser controlada. Vale. ¿Para dónde me pongo a popilar? Controla para no matarte. Pero digo, una, dos, tres. Pero no te lo lees, tío. Una, dos, tres, tres. ¡Oh, tío! ¡No se ha generado! ¡Ya, ya! ¡Oh, tío! Venga, va, va. ¡Oh, tío, joder! Digo, no me quería pasar, pero veo que no me ha tardado el doble. Darío sabe, Darío ha pegado mucho. ¿Te acuerdas de la piscina de André? ¡No me da! ¿De la piscina de André? Tirando de los vasos. Ah, sí. ¿Te acuerdas, no? Sí, me acuerdo. ¡Tres! ¡Oh, fuck! Ese ha sido, ¿no? ¿Ha sido así? Ha sido buena, ¿eh? Ha sido de esta de libro, de manual. Así, así. Manual de colleja. Vaya mierda, castigo, hombre. Ya. No pasa nada. Voy a devolver el juego. ¿Ya lo voy a devolver? Hombre, no, si te parece. ¿Cómo se hace? Yo no lo he visto. Ayuda, soporte de Steam. Me interesa porque nunca usaba de Steam en estos niveles. Renzo Razer. Vale. Le das y le pones agua. Y le pones agua, no. No es lo que esperaba. Ya ves. Me gustaría solicitar un reembolso. Ajá. Y no te ponen ninguna pega. Ninguna pega de nada. Selecciona el método, pues a mi visa. A mi bisabuela. Hostia, no te da. Elige una razón. El multijugador no funciona. ¡Ay, no tiene! Valiente, truiniaco. De bueno. Espero que me lo aceptes, tío. Son cinco pavos. Quillo, que no me hemos despedido el vídeo, loco. Espérate ahora. Quillo, así mismo. Adiós. Espérate. Joder. Sí. Quillo, ¿por qué no se nos ve? Acabas de ver, loco. Quillo, no sé. Ha sido un vídeo, yo creo, de lo más... Muy random. Muy random. La mayor mierda que hemos hecho nunca. Pero bueno, yo me lo he pasado bien. ¿Y vosotros? Yo también. Yo también. Pues ya está. ¡Haps! 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 Estoy subiendo como espuma, prendiéndole en la cara el que no fuma. Ando con adidas veloces como Puma. El under-taker saliendo de la bruma. Y se apagan las luces. Vende el wax para que me muse. Tú no metes cabra, tú no luce. Me gusta la patata.